Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zonacaptiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal a un nuevo video. Recuerda que nos puedes escuchar también a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Y hoy me encuentro con un ser humano maravilloso. Desde Bilbao, desde el otro lado del charco, como decimos los colombianos, se encuentra Nahui. Nahui, bienvenida a Zona Captiva. Hola, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias. Bueno Nahui, eres del otro lado del charco, como vivíamos los colombianos, prácticamente España, Bilbao. Pero cuéntanos un poquito de ti, ¿quién es Nahui? ¿Cómo inició tu carrera musical? Queremos conocerte y que los chicos de Zona Captiva te conozcan. Pues desde muy pequeña siempre digo que he sido como súper teatrera. En casa me ponía a bailar, a cantar, a hacerme un teatrillo, cogía el maquillaje de mi madre, me pintaba los labios, me ponía los tacones. Entonces siempre he tenido como esa vena diva, ¿no? Entonces yo creo que en vista de eso, mis padres, desde muy pequeña, me metieron a hacer clases de baile, estuve en el coro del colegio, clases de piano, de guitarra, entonces siempre he estado como rodeada de esos estímulos. Y a los 18 años, aquí en España, termina el ciclo escolar y es cuando decides la carrera universitaria. Yo decidí, aparte de una carrera universitaria, pues que mi carrera musical iba a ser profesional. Entonces es cuando saqué un single ya profesionalmente, etc. ¿Desde cuándo estás con ese single? Hablemos un poquito de música, de tu trayectoria a nivel musical, a nivel, como dices, profesional. Pues hace tres años, o sea, salió el primer single mío el 6 de diciembre de 2020, a finales del 2020, y hasta el día de hoy, pues ya he sacado, creo que si nos besamos, es el doceavo, o sea, doce canciones. Hablemos un poquito de las canciones que has manejado, cuál es la temática, o en qué te estás enfocando en la música, o algún como mensaje de superación, o de un momento amoroso. Pues siempre en las canciones, aparte de que no solo he probado diferentes géneros musicales, dentro de lo que es urbano me he probado el redentón, he probado el dancehall, he hecho trap, juarachas, pues ahora me quedo con la electrónica, ¿no? Sobre todo estoy buscando mi sonido en la electrónica, juarachas, en los subgéneros de la electrónica. Y en cuanto a mensajes, no siempre van con un mensaje directo, o sea, sí que lo más, como yo el objetivo que tengo con mi música es que la gente baile, ¿no? Entonces que cuando escuchen Nahui le entren como en el cuerpo esas ganas de pararse y de repente empezar a bailar, ¿no? Y cada canción, no tanto en las canciones, igual también en los videoclips, tienen como algunos valores que realmente yo tengo dentro, entonces me salen de forma natural. Uno puede ser, por ejemplo, el amor universal, que pues el amor no entiende ni de razas, ni de géneros, ni de clases sociales, entonces eso, por ejemplo, el feminismo, por ejemplo, que empodero mucho a la mujer. Entonces no son mensajes directos que aparezcan en una canción de repente. Fuerza de la mujer, no aparecen eso en mis canciones, pero son indirectos, porque al final como yo lo siento dentro es como que salen solos y se ven. O sea, tú me ves y sabes que yo eso es lo que soy, ¿no? Entonces un poquito viene de ahí. Nahui, y has venido a Colombia, has venido a Medellín, tienes una reciente canción, Si nos besamos, y con cantantes colombianos, has colaborado con colombianos, hablemos de Si nos besamos. Pues sí, he estado en Medellín dos veces, estuve hace como dos, tres meses grabando la canción, el videoclip, conociendo a Natani Sander, y he estado esta semana, de hecho volví ayer de Medellín, estuve en evento presentación, estaba haciendo gira en los colegios. Entonces sí, ya poco a poco me estoy adrentando en Colombia, que me están recibiendo bastante bien, la verdad. Yo creo que al ser también de España, como que me reciben con los brazos abiertos. Me encanta la ciudad, me encanta su gente, y lo mismo sucedió con Natani Sander. O sea, yo esta canción la traía de España, y mediante contactos y amigos y amigos se les llegó esta canción, y les gustó tanto que quisieron sumarse, ¿no? Y la verdad que le dieron el toque ese que le faltaba para que la canción fuera perfecta. Y para mí ha salido una maravilla, ellos son una maravilla, son unos hermanos estupendos, increíbles, la verdad que la vibra que transmiten es súper buena, y yo estoy muy contenta. Hablemos un poquito de la canción, de Si nos besamos, de qué se tratan, y bueno, cuál fue el motivo para hacer esta canción, y sobre todo el título. De hecho, tiene una historia bonita, porque aquí en Europa hay un concurso televisivo que se llama Eurovisión, y se trata de que cada país de Europa lleva a un artista a representar una canción de su país. Entonces, en España se hacía un concurso previo para elegir qué artista de España iba a ser representante en Eurovisión de España, ¿no? Y yo hice Si nos besamos para presentarme a esta preselección. No me cogieron, pero aún así yo sentía que las vibras de esta canción eran como muy buenas, o sea, me transmitía muy buena energía. Entonces, trasladamos el charco a Nathan y Sander y le dieron como un toque urbano, porque la canción era, pues, sí electrónica, lo que suena, pero ellos le dieron como un toque un poquito más, eso, más urbano, que le, no sé, es que le queda estupendo a la canción. La letra trata o el mensaje que quisimos darle era un poco la sensación de cuando tú y otra persona os atraéis mutuamente, o sea, os gustáis y demás, pero ninguno de los dos se atreve como a dar el paso, de acercarse, de declararse. Entonces, era un poco eso, un animar a la gente de atrévete porque la vida solo es una y te tienes que atrever a hacer las cosas. O sea, va a ser peor quedarte con la duda y con las ganas, ¿no? Entonces, viene un poquito de ahí y el vídeo también viene un poquito de ahí dado. Eso te quería preguntar sobre el vídeo, porque una cosa es la letra, otra cosa es el vídeo. Sí, el vídeo viene un poquito dado de la misma situación, de lo que queríamos transmitir. Lo grabamos allí en Medellín también y ahí, en concreto, pues eso, es como que un chico contra la fiesta, nos miramos, nos gustamos mutuamente, como que estamos ahí hablando y demás y ya él, por fin, se atreve a dar el paso. Vamos fuera y me lleva en su moto. Las imágenes de la moto, la verdad que una dicea, porque yo era la primera vez que me montaba en una y me pusieron a hacer caballitos y yo lo pasé fatal. La verdad que pasé mucho miedo. No lo volvería a repetir. La experiencia no me gustó. O sea, yo gritando cada vez que hacían los caballitos y además sí tenía que poner buena cara para el vídeo. Pero bueno, que como experiencia de vida, bien. Y eso es lo que representa, el animarte a dar ese paso. ¿Qué viene en Paraná, güey? ¿Música, concierto, gira, presentación? Esperamos que pronto vuelvas a Colombia, a Bogotá en especial. Pues ahora mismo estoy en España. Es verano, entonces viene la época de festivales, conciertos y demás. Entonces seguramente este verano estaré dando algún show por aquí, por España. Intentaré, no sé si este verano, sino después de verano volver a Colombia. Seguramente me pase por Bogotá, haré gira de medios. Pero lo más importante ahora mismo, donde quiero centrar mi foco, es en un EP de seis canciones que si nos besamos justamente va a formar parte de este EP. Aunque haya salido en formato single, es parte de este EP de seis canciones meramente de sonidos, como te comentaba antes, electrónicos. Hay juarachas, hay tecno. Hemos experimentado dentro de la electrónica diferentes subgéneros en cada canción. Y no sé, creo que es un sonido que ahora mismo me representa al 100%. El EP cuenta una historia de amor desde el principio hasta el final. Y la verdad que tengo muchas ganas de que la gente ya lo pueda escuchar, porque llevo bastante tiempo trabajando en ese proyecto. Bueno, Naui, regalarnos tus redes sociales. Me pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, como en Facebook, buscando itsnaui, its.naui. Y si quieren escuchar mi música o ver mis vídeos, está en todas las plataformas digitales. También tengo vídeos en YouTube buscándome como Naui. Naui, te quiero preguntar una cosita. ¿Con qué cantante, sea colombiano, internacional o de tu propio país, te gustaría tener una próxima colaboración? Pues hay muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Soñando por lo alto. Mira, te voy a decir, soñando por lo alto, el artista más top con el que me gustaría es Karol G. ¡Wow! Súper. Pero ahora mismo, imposible, pero algún día, quién sabe. Nada es imposible. Nada es imposible. Todo se puede lograr. Exacto. Bueno, Naui, como te dije antes de entrar a grabación, yo siempre pido a mis artistas, a esas artistas que están promocionando sus canciones, que me regalen un pedacito de la canción. Así que, te dejo los micrófonos de Zona Captiva. Me pedí en Miami buscándote, te encontré en París esperándome, y ahora que te tengo no sé qué haré, yo no sé qué haré, no sé qué haré, si nos besamos otra vez. Esta es la canción Sí, nos besamos de Naui junto a cantantes colombianos. Naui, muchísimas gracias por ser parte de Zona Captiva. Recuerden seguir las redes sociales, recuerden escuchar la canción completa en el canal de YouTube y en todas las plataformas digitales. Naui, recuérdanos nuevamente tus redes sociales. its.naui en todas mis redes sociales y mi música la podéis encontrar en las plataformas como Naui. Naui, muchísimas gracias, a mí me pueden encontrar como Felipe Carrillo H1 y en arroba Zona Captiva. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos, recuerden que nos vemos en la siguiente con otro invitado súper especial, así como lo fue nuestra querida Naui. Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com www.zonacaptiva.com Váresemos y síguenos Gracias.